Hoy me levanté de mi cama, como todos los días. Muy divertido. Me cepillé los dientes. Me di un baño muy ricorino. Y me puse a jugar al play, me pongo muy feliz cuando gano. Tal vez un poco más feliz de lo normal xD. Pero siempre me decía, me aburro. Pero bueno, dije basta. Es hora de hacer algo diferente, algo que tal vez pueda alegrarnos a muchos. Recibir un abrazo, así que me armé de valor y con un amigo decidimos hacer eso. Por cierto, su canal estará en la descripción. Él sube contenido muy entretenido y divertido. Se los recomiendo gente, vayan a verlo, xdxd, en fin. Aquí les traemos el resultado xd. A continuación, queríamos dar los abrazos en la plaza de armas, pero la poli no nos quiso xD. En la plaza de armas, en la plaza de armas, en la plaza de armas, en la plaza. Ahí está, ahí está. Ya, gracias. Lo grabé todo, ahí está. Las selfies, no, no, no. Poli, con los poli ahí atrás. No salen. Ahí están, ahí están. Se van. Los solos te dan dos cosas formedando o pesgo. Gracias, gracias. Detendresos. Ten cuidado de ellos. Si, entonces. Gracias, gracias. Es un abrazo, un abrazo normal. Un abrazo porfa. Gracias. Al parecer mi amigo Jeremy acaba de conseguir un filmador. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.